El Víctor Cantú Con unos pequeños detalles, algo más Como que quisieras que fuera diferente Esta Homer la quiero con cuatro ejes ¿Con cuatro ejes? Para que sea más grande que todas Se me ocurre también hacer de dos pisos ¿La quieres de dos pisos? Sí, de dos pisos Aquí más que todo es el tiempo, Martín No sé cómo andan de trabajo No me digas que en dos meses, porque no puedo, la verdad No, son dos meses, son dos meses y medio Le estoy encargando a Martín un proyecto Que yo creo que es el más ambicioso de todo México En cuestión de limusinas Él no lo ha hecho Y es lo único que me tiene preocupado Las primeras Homer fueron fabricadas Al principio de los noventas Como la versión civil de las Hombees Que fueron usadas por el ejército de los Estados Unidos Con piezas casi indestructibles Para fabricar la limo Homer De dos pisos Hay que extender el chasis Instalar tres ejes adicionales Reforzar la estructura Para que soporten el peso del segundo nivel Pintar y equipar con los detalles más modernos Que se pueden ver hoy en un antro David está retrabajando en el diseño que pidió el cliente Nosotros no podemos esperarlo Nosotros estamos reforzando el sector de los tres ejes extras Porque es la primer limusina de cuatro ejes Que se ha hecho aquí en el taller Y es muy inmensa El que menos presión debe de tener Hacia el piso Es el último Porque la tracción la tenemos en la parte de adelante Y los demás son para que gire Para darle libertad a que gire Quería yo mostrarles el diseño que hizo David No tienes de casualidad el lienzo Para presentar el lienzo a la doble altura Es que así ya tenemos Cómo se va a ver Cómo va a tomar en cuenta Cómo va a quedar Te va aquí, súbete de aquel lado Presentando la lámina Podemos proyectar la doble altura Para que los pasajeros puedan ir parados dentro de la limusina Entonces tú puedes andar en la picaba acá atrás Caminando a todo dar Y al aire libre Va a quedar Vas a ver Vas a ver chulada Estamos tan apurados Que en cuanto se va el cliente Empezamos con los cambios que él pidió Aquí está tu limusina, Víctor Vean los ejes Qué hermoso se ve Única, única en México Y a lo mejor en toda América Latina Está muy grande Pero ahora estaba pensando Que ahora quedó demasiado grande Cómo Con cuatro ejes Hijo Lo primero que me dice Que no le gustan los cuatro ejes No lo entiendo Vamos para que la base adentro La decoración en la parte de abajo Toda la iluminación de la parte de abajo La profundidad que tiene la iluminación Y la iluminación indirecta La iluminación del cielo y todo eso Ya está bien Pero bueno, vamos a seguir viendo La barra en la parte de atrás La barra se me hace Que se las había pedido de un lado Creo que sí les había dicho Que en herradura Y la hilera por este lado Pero vamos a checar A ver Para mí la limusina Quedó espectacular Pero Cantú Lo único que encuentra Son detalles y detalles Que no le gustan No sé qué está pasando Víctor ¿De veras no te gusta? Mire, la mera verdad Les voy a decir una cosa Y no quiero que diga nada Aquí porque a todos Están bien cerquitas Sí me gustó mucho la limusina Sí me gustó Era una broma nada más Que lo estaba haciendo Cuando Cantú me dice Que es una broma La verdad no sé Si horcarlo O abrazarlo No, no Estaba muy bonita Desde que entré y que la vi Cuando le digo Que era una broma Pues ya se relajaron Se creyeron todo totalmente Lo que yo le estaba diciendo Ahora sí Te mandaste Te mandaste la barra Con esos comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!